Amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas a un video mas de este canal Volvemos al Forza Horizon 5 Y volvemos a un tuneo que hace tiempo no subia Hace dias y el dia de hoy voy a estar tuneando uno de los carros que me salieron el otro dia En las ruletas que abri en el video anterior Que estuvimos abriendo unas 75 ruletas No se si lo recuerdan Y entre ellas me salio este Ferrari que estamos viendo en pantalla Miren que cosa tan bonita Ojo ahi, ojo, que bonito, vealo Asi como de carrerita, super bonito Veanlo por dentro Es super bonito por dentro Super super bonito por dentro Ahi lo podemos ver Con el logo Ferrari Muy bonito Y bueno pues vamos a estarlo tuneando el dia de hoy A ver hasta donde podemos llegarlo Yo no se pero yo le veo pinta a este carro de que es rapido De que puede llegar a una muy muy alta velocidad Me parece a mi No se muy bien de momento Bueno pues vemos que asi de serie Como viene de serie no le he tocado nada Se maneja bien Derrapa un poquito Pero como no esta tuneado no tiene tanta velocidad Por ende no pierde tanto el control Como pueden ver Si que derrapa un poquito ¿Verdad? Si un poquito de drift Este en el inicio Pero esta bien Pero ojo Osea Asi de serie a mi me encanta Yo lo dejaria de serie Pero claro hay que aprovechar este bichon Que por cierto cuesta Venga a veces se va bastante Cuesta 9 millones de creditos Cuesta 9 millones de creditos Y pues evidentemente yo creo que Se le puede sacar Mucho provecho Vamos entonces a ir a un festival Me gusta tunearlos en festival Porque en la casa se me hace como muy aburrido No se porque Son estupideces mías No me pregunten Pero vamos a tunearlo Y vamos a ver que le podemos Poner Pero antes que nada vamos a ver A que velocidad llega Ok El asi estando Por default Vamos a ver a cuanta velocidad llega 319 Es la velocidad punta Y puede llegar a 342 Km por hora Imagino que si lo tiramos Por la rampa enorme aquella Por la que siempre lo hacemos Que lo vamos a hacer Pues puede llegar a mas Muy bien Bien el auto mejora Hasta donde me lo llevo A un S1 Interesante Perfecto Entonces vamos a empezar A meterle cosas Nos vamos aquí Tracción total O tracción trasera Nada mas Que le ponemos Claro esto me sube Me sube la aceleración Y la aceleración desde cero Tuneemoslo con la total Para ver que pasa Para ver que pasa Y si no se la quitamos Sin mas Bien Subimos esto Subimos esto Subimos esto Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Ahí estamos Le ponemos aquí Los frenos De carreras La suspensión Bajemosla Para que eso Aumente mas el manejo Y todo Perfecto Y aquí la aceleración Desde cero Esta en 10 Cosa que me sirve Me gusta Y aquí Reducción de peso Pongamoslo también Me parece bien Motor Que le podemos poner 8 velocidades Creo que es mucho Y si le ponemos 4 Me baja mucho Creo que le voy a dejar Le voy a poner 7 velocidades Con 7 velocidades Puede estar bastante bien Vamos a ponerle un diferencial De competencia Vamos a venirnos a las llantitas Vamos a ver Perfecto Le podemos cambiar las llantas Me gusta Le voy a poner Las de agarre Que son las que mas Manejo dan Son las que creo Que mas Convienen Y aparte la aceleración Me la ponen en 10 Entonces Vamos a ponerle Esto que creo que Me viene bien Igual Ahorita vamos a probar Ponerle Solo Tracción trasera No total Para ver si eso hace que Le suba Un poquito mas El tema de La velocidad Ok De momento vamos a ver Hasta donde podemos llegar aquí Vamos a ponerle Si le pongo un alerón Me baja mucho todo Si Y digamos Y si lo hago Con solo La tracción Delantera Trasera Perdón Y yo vengo aquí Le pongo esto Le cambio el motor Claro Es que realmente Queda peor Yo creo que con la tracción Completa Es como Como mejor queda Que era como lo estábamos teniendo Entonces le voy a poner La tracción completa Le ponemos Las 7 marchas O sea Las 7 velocidades Que le había puesto El diferencial Y lo dejamos así Ok Para que Podamos tener Entonces Velocidad 7.5 Manejo 6.9 Aceleración Y aceleración Desde 0 En 10 Y yo creo que Puede estar Interesante Puede estar interesante Esta Configuración Vamos a probarla Vamos a ver Que tal Ok La voy a comprar Instalar 87.000 créditos La voy a instalar Y vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Yo creo que puede ser Interesante Esta configuración 337 Me sigue pareciendo Muy poco Me sigue pareciendo Muy 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 poquito Para lo que yo creo Que pueda Llegar este carro 337 Y la aerodinámica Vamos a ver Si lo bajamos así Hasta donde podemos subirla 341 Y no se si cambiarle El color Vamos a ver Que colores tiene Este Este carro Así por Por default Solo tiene esta Bueno Le vamos a dejar esta Le vamos a dejar esta Y vamos a probarlo así Como esta Y vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Si lo dejamos así A como lo acabamos De configurar Recordemos que Tiene 7 velocidades No patina Para nada Cosa que Está muy bien El manejo Está en 6.5 Pero Ni se nota O sea Se nota Bastante bien Se nota Mucho más estable Si que lo noto Más Estable Me va gustando Más Como pueden ver Ya no está Derrapando tanto Ya no está Derrapando tanto Cosa que me 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 agrada Sorry por esos lagazos Esos lagazos que me da como de señal Como de internet Porque luego gráficamente no es Yo no sé si Luego cuando me meto a sesiones en solitario No me da solagazos Solo me pasan sesiones en línea No sé por qué Pero si ustedes ven Está bien Está bien O sea El manejo y todo Está maravilloso Me encanta Como se siente Así que Se va un poquito A veces Vamos a irnos aquí A la A la Carretera Esta que nos Que tanto nos gusta Para probarlo por acá A ver que A ver que pasa Ahí Ahí estamos Vamos a venirnos por acá A ver que pasa Y Vamos a ver Si aquí Logramos llegar A esos 340 Que nos dice Que llega El 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 carro Entonces Vamos aquí Ahí estamos Y Vamos a darle Vamos a ver Que tal Vamos a ver Hasta donde podemos llegar Vamos a ver Si supera Esa velocidad O se quedan Los 340 Que promete Yo creo que A 300 Llega fácil Yo creo que A 300 Si que llega fácil Llevamos a 280 290 300 Les dije que no le iba a costar Mucho llegar a 300 Uy Uy Cuando cambio de marcha Se descontrola A veces Ahí está Ojo como suena Por dentro Que bonito Aquí vamos un poquito Cuesta arriba Por ende bajo De la velocidad Pero ya aquí nos ponemos En un lugar Más neutro 310 316 Que ojo Pero capaz que estamos Muy acostumbrados A que en el Forza Juguemos a 400 Y pico Pero 300 kilómetros Por hora Es Muy 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 rápido Esa es mucha velocidad Ay Uff Cásame Cásame choco Perfecto Bien Vamos en sexta Creo que en sexta Vamos bien 310 Otra vez 320 En 400 metros Gira bruscamente A la izquierda 330 Ok Llegó Muy bien 332 Vamos a ver Si aquí Que se pone un poquito Más cuesta abajo Por aquí más adelante Superamos Y llegamos A los 340 A ver Uy Lagazo ahí Ojo 337 Suave Men que se me Me fui por la Por el césped Un momento 338 A 338 Quedó A 338 Pero si Un poquito más de velocidad Y si que llega Claro que si Claro que si Hacemos el saltito Epicardo De por aquí Que lagazo Me está pegando hoy esto No entiendo por qué Vamos a ver Hasta donde llega 370 Metros Casi Muy bien Calle esta señora Esta no está Muy buena Vamos a ponerle una Que haya hecho Un guiri La verdad es que La que Hicimos con Transmisión Trasera solamente No cambió En absolutamente nada Pero vamos a buscar Una que tenga 350 Esta tiene 350 por hora Esta también Esta no Esta no Esta no Bien Vamos a ponerle Esta Que llega A 350 Kilómetros Por hora Bien Se lo vamos a poner Y vamos a probarlo así Para ver Cuanto le toma Llegar a 340 O algo así Por hora Me da Curiosidad Ver Por el tema De la velocidad Sobre todo Ah muy bonitas Muy bonitos Los aros Los aros Que tiene Que le puso Para ver Ah muy bonitas Las llantas Que le puso Me gustan Me gustan Muy bueno Vamos a Bueno Le voy a dejar Este color La verdad es que Me gusta mucho Como se ve así El manejo Esta muy bajo El manejo Esta bastante Bastante bajo Gira Peor Que lo que teníamos Ahora Es un hecho Igual Aquí lo que quiero Probar Es la velocidad Creo que es un carro Bastante antiguo Entonces Evidentemente El tema De la velocidad No es que va a ser Extremadamente rápido Aunque Cuidado que 350 kilómetros Por hora Es Bastante Es bastante Debo decir Que no me fijé Cuantos caballos De fuerza Tiene Cuantas marchas Te puso 7 nada más Ok Perfecto Bien No me fijé Cuantos caballos De fuerza Tenía Pero bueno Siendo un Ferrari Imagino que ha de tener Bastantes Pero si que Bueno Yo creía que Por lo menos A 400 Llegaba Vamos a ver Que pasa En la rampa Gigante Ojo en la rampa Gigante A ver Que es lo que va A pasar De momento Ya llegamos A 340 Llegó facilísimo Vieron que ahora No pude llegar A 340 Sin embargo Aquí Estamos Llegando A 340 Super fácil 340 Pero facilito Que ya Esto es una velocidad Muy Muy buena Muy muy buena Y yo creo que si Cuando nos ponemos Un poquito Cuesta abajo Creo que si llega A esos 350 Perdón Que promete Yo creo que si Que llega A ver Ah 347 Se quedó Siempre tiene Que haber Un retrasado Mental Siempre tiene Que haber Un bobolón Lo traspasé O sea Así de gratis Muy bien Ay Creí que iba A chocar Otra vez Bueno No importa Salto a 310 Por hora Vamos a ver Que pasa Bueno Fue más corto Que de ahora A ver Está bien Está bien Me parece Un buen carro O sea Me parece Que está bien Con estos 300 Si que llega A los 350 Que promete Claramente Si que llega Pero vamos a probarlo En A ver Donde está Donde está Donde está Vamos a probarlo En la rampa Aquí está En la rampa Que siempre Probamos los carros Que es tradición Así que voy a subir Y nos vemos allá Muy bien Y aquí estamos ya En La rampita Una rampa pequeña Y vamos a ver Que tal Debo decir Que no patinó Para nada En la subida Llegando hasta aquí Así que vamos a ver Aquí Que tal nos va De bajada Como pueden ver No patina Ni nada Tiene una estabilidad Espectacular Este carno 300 360 70 80 385 Kilómetros Por hora Amigos y amigas 385 Kilómetros Por hora Casi 400 Por hora Muy muy bien La verdad Llega Llega casi a los 400 Un carro tan antiguo Que es un carro tan Me parece Me parece Bastante bien Estamos aquí en el vuelo 2 8 1 9 Esperando a aterrizar De una forma abrupta Y de emergencia No vamos a llegar a la ciudad Ni de broma Pero No está tan mal No está tan mal Si que es el peor salto Que hemos Que hemos Hecho Hasta la fecha Pero No quiere decir Que esté mal Igual yo luego ya fuera de cámara Así que voy a tunearlo A como lo tenía O a lo mejor lo vendo Ya voy a ver que hago Pero Me gustaría quedármelo también Es que no sé muy bien Que hacer Ya decidiré que hacer con él Pero Está muy 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 bonito Este carro Por lo menos amigas Si les gustó Este video Y este tuneo Déjenme Un buen like Suscríbanse Si es la primera vez Que ven un video de este canal Y nos vemos En una próxima En un próximo tuneo O lo que sea Esto es Luigi's World Gracias por quedarse hasta el final Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau